El campo dominicano está quizá en uno de sus peores momentos de la historia reciente. ¿Qué significa eso? Que ese productor que no tiene la forma de producir, de tener la capitalización para producir, tiende a recurrir a una mano de obra más barata, que es la mano de obra haitiana. ¿Qué significa eso? Que los dominicanos que están en el campo, que podrían estar produciendo, que podrían estar generando riqueza en el campo, se ven desplazados hacia la ciudad. Pero se ven desplazados hacia círculos urbanos de pobreza.